No seamos cómplices de estos morenos. Esto es lo que estos morenos nos quieren ocultar. 700% en Tabasco, 300% en Zacatecas, 200% en Campeche. Esto es en feminicidios. Y esto es lo que nos quiere ocultar Morena. Gracias 4T, gracias, pero no nos vamos a quedar callados. Los feminicidios están aumentando en los estados donde gobierna Morena. Y tal parece que los estados que están en disputa en este 2022 quieren experimentar eso, porque es una tentación experimentar con el socialismo y comunismo. Basta de las mentiras de Morena. Si ellos quieren mentir, les decimos que los números no mienten. Basta que nuestras mujeres vivan, quieren vivir en un país que no sea violento, quieren vivir en un país en paz. Estamos llegando a la mitad del sexenio. Y en el tema de seguridad, los datos son estremecedores. De acuerdo al informe elaborado por la iniciativa contra el crimen organizado transnacional, ocupamos el cuarto lugar de 193 países con más crimen organizado. Al cuarto lugar de 193 paraíces. Casi, casi le estamos llegando al primer lugar en crimen organizado. La República del Congo es el número uno. Luego sigue Colombia, número dos. Luego sigue Neymar, Myanmar, el número tres. Y luego el cuarto, México. Un honroso cuarto lugar de más crimen organizado en el mundo. Gracias 4T. Pero los estados que siguen en votación, que siguen en disputa en estas elecciones, quieren algunos seguir experimentando el socialismo, el comunismo. Gracias 4T. Eduardo Uribe, expresidente de Colombia, decía, una cosa es el respeto a las ideas ajenas y otra muy diferente, la complicidad con los criminales. Además, somos el país más peligroso para ejercer el periodismo. Van más de 36 periodistas asesinados. Más de 36 periodistas asesinados. El país número uno para ejercer el periodismo. Bueno, al menos ya somos el país número uno de algo, ¿no? Ya era tiempo de que fuéramos el número uno de algo, pero no en esto. En país más peligroso para ejercer el periodismo. Gracias 4T. Gracias 4T. La Cruz, el que registra el mayor número en todo el país. En cuanto a otros delitos, se han registrado más de 120 mil homicidios y más de 4 mil 500 secuestros. Más de 120 mil homicidios. Más que en el mismo periodo de Calderón y más que en el mismo periodo de Peña Nieto. En estos tres años y medio van 120 mil homicidios. Más que en el mismo tiempo de Calderón, que tanto alardean que Calderón, que un garrotazo a la avispero y esas babosadas. Y más que en el periodo de Peña Nieto, que corrupto, que sabe que hay, que la guayaba. Pero ahora tenemos más en esos tres años y medio que en los tres años primedio de esos presidentes. Gracias 4T. Tan solo en enero de 2022, la Asociación Alto al Secuestro contabilizó 114 personas víctimas de este delito. Un aumento del casi 30% comparado con diciembre de 2021. El nuevo gobierno prometió acabar con la corrupción. Y hoy México es el país más corrupto de los países que integran la OSDE. Y de acuerdo con la Organización Transparencia Internacional, estamos peor evaluados que Cuba, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y El Salvador. Ahí vamos también. ¡Uh! México. ¡Uh! Ya se acabó la corrupción y bailo en una pata y me doy vuelta con un pañuelito como si estuviera las L's de un helicóptero. Y sonrío y jajaja ya se acabó la corrupción. Ahí está nuestro presidente, cabecita hueca, todas las mañanas sacando un pañuelito blanco. Yo creo que ya se volvió amarillo de tanto sacarle, darle vueltas. México, el país más corrupto. Estamos en buena compañía, junto con Niger, junto con Papua, junto con Nueva Guinea. Esos son nuestros amigos, esos son nuestros compañeros en corrupción. No, pues si este era el mensaje, por eso llegó a la presidencia, por eso llegó, por eso votaron muchos por él, porque iba a terminar con la corrupción. Pues estamos en los primeros lugares de corrupción a nivel mundial. Esos que votaron, nada más, por nuestro cabeza hueca, que iba a acabar con la corrupción. ¿Dónde están? ¿Qué dicen? ¿Por qué no hablan? Y eso, y es que basta con mirar a cualquier lado para darnos cuenta del grado de impunidad en el que vivimos. Se acaba de cumplir también un año de la lamentable tragedia de la línea 12 del metro, y las cosas siguen ahí, sin hacerse absoluto. No, pues siguen ahí las cosas, y como dijo don Teofilito, ahí seguirán. Complicidad de Marcelo, y desatención de Claudia. El Marcelo fue cómplice de esa construcción de la línea 12 del metro, es el culpable Marcelo. Y la Claudia Chaimban es culpable por el mantenimiento de esa línea 12 cuando se cayó y se murieron ahí más de 20 personas. ¿Cuándo será justicia? Pues se hará justicia cuando se vaya a esta cuarta T y venga alguien más, amigo diputado. No solamente nada, pero hoy hay informes que demuestran la complicidad, pero también la desatención que tuvieron las administraciones presentes y pasadas sobre esta terrible tragedia. Les preguntamos cuándo, hasta cuándo se hará justicia, hasta cuándo se dejará la impunidad a un lado. Hay más datos, más datos que nos preocupan, y eso es, amigas y amigas, pueblo de México, lo que Morena quiere ocultar todos los días. Lo que Morena pretende ocultar cada que venimos a sesionar a esta comisión permanente. Y es Morena y es Obrador cada mañanera una cortina de humo para ocultar todos estos datos. Todos estos datos que le hacen daño al país, una cortina tras otra, tras otra, todos los días. Y los amigos que lo siguen, le siguen creyendo. Le siguen creyendo a Obrador. Y desde aquí les digo, los datos que se arrojan en los últimos informes demuestran que nuestro país no va por buen camino. La ineficiencia de este gobierno nos está matando. Tan solo en los datos de la pandemia ha dejado a más de 626 mil muertos. Amigas y amigos, es tiempo de que... Gracias, senador. Diputado, perdón. Con todo gusto termino, presidenta. Es tiempo de que valoremos muy bien la decisión que habremos de tomar el próximo domingo 5 de junio. Si no queremos caer en la tentación que han caído otros países. No caigamos en la tentación que han caído otros países. Atendamos el llamado de este diputado. Amigos, amigas, no caemos en la tentación del socialismo, el comunismo. Vienen los embabucadores, vienen los engañadores y dicen aquí hay mucho pastel. Mira, te toca una partecita, te lo voy a repartir. Y ese es el gancho para enganchar a la gente y sobre todo a la gente que no estudió, a la gente más humilde, a la gente necesitada. Y dicen yo te voy a dar y el presupuesto es para regalarlo al pueblo y el presupuesto. Y que estos gobiernos rateros y que nunca habían puesto atención en el gobierno. Entonces ahí está la gente escuchando y está diciendo, oh, me van a dar. Señora, ¿qué iba? ¿A dónde va, señora? Voy a ver a Obradora, ya está en la plaza, va a hablar. ¿Para qué lo quiere ver, señora? Es que va a regalar dinero. Esa es la tentación. No caigamos en la tentación. Cuando se acabe el pastel, se acabó la felicidad, viene la represión, viene la pobreza y viene el desabasto de todo. Los estados que ha gobernado Morena son un desastre. Veracruz, Sinaloa, Guerrero. Hay más corrupción, hay más crímenes, es un desastre. Pero los otros estados que están en disputa en este 2022, Tamaulipas, Durango, Hidalgo, Aguascalientes, por favor, amigos, por favor, no caigan en la tentación de este comunismo, de estos morenistas. Estos nomás vinieron a destruir a México, vinieron a pisotear todo lo que es la infraestructura, no la arreglan, nomás vinieron a destruir y a empezar a regalar el pastel. Los estados de Oaxaca y Quintana Roo, a lo mejor puede ser que ellos tengan algo de razón porque son pobres. Siempre han sido estados dependientes, pero los estados que han sido productivos como Aguascalientes, Durango, Tamaulipas, por favor, no caigan en esto. Va a venir, viene Morena y los quiere hacer dependientes. Al rato vamos a estar todos pobres como los estados del sur. En lugar que los estados del norte jalen a los del sur, a la producción, a la riqueza, a que seamos un país próspero. Estos morenistas quieren jalar a los estados que están siendo productivos, los quieren jalar para el sur. Los quieren jalar como los cangrejos que están en un balde, en una barrica, en una cubeta y uno se quiere salir, los demás lo jalan para abajo. Eso es lo que vinieron a hacer los morenos, por favor, no caigamos en la tentación, amigos, no caigamos en la tentación. Corran la voz, los estados donde está gobernando Morena son los estados más peligrosos para hacer el periodismo, con más crímenes. No hay vuelta, no hay vuelta, no experimentemos en cabeza ajena. Estamos mal con ese socialismo, comunismo, alcemos la voz, no caigamos en la tentación. Termino diciéndoles, aquí en nuestro país sentenciaba Víctor Hugo que entre un gobierno que lo hace mal y un pueblo que lo consiente hay una cierta complicidad vergonzosa. Pueblo de México, no seamos cómplices de esta dictadura y de este gobierno que está mal gobernando este país. Es cuanto, señora presidenta. Escuchemos a este diputado, amigos, no seamos cómplices. Cuando menos yo no soy cómplice de este gobierno que ha venido a mentir, ha venido a robar y ha venido a destruir. Yo no soy cómplice y no me vayan a acusar a mí de cómplice de comunismo, socialismo, cuando sea implantado y que ya no lo podamos sacar y que el pueblo esté sumido en la tristeza, en la escasez, en la pobreza. Quieran salir de México y van a ser como los cubanos, no van a poder salir, como los guatemaltecos, como los nicaragüenses y va a haber, va a haber lloro y crujir de dientes. Pero a don Porfirio no lo van a culpar.